Lo que he propuesto, y no es idea mía, es de algunos autores, es que hay una manera de salir del Día de la Marmota, que es enamorar a Andy McDowell, y es, bueno, comprender realmente qué hace la pedagogía con la tecnología y huir del modelo de tecnología como herramienta para presentar contenidos a los estudiantes o para evaluarlos. En la medida en que utilicemos la tecnología para que los estudiantes construyan nuevo conocimiento, es decir, la pongamos en sus manos, y en la medida en que la utilicemos para que hable o hablemos todos y dialoguemos en la construcción de esos nuevos conocimientos, podemos escapar del Día de la Marmota. Yo creo que no es absolutamente inevitable, y que ese Día de la Marmota también proviene de ciclos muy cortos, muy capitalistas y muy neoliberales, de novedad, olvido, novedad, olvido, es decir, la necesidad de vender muchos productos. En tecnología quizá a lo mejor no necesitemos en educación ir tan deprisa como en el mercado de los móviles, etc., pero sí que podemos, bueno, dar nuestros pasos y huir del Día de la Marmota. A pensar, como muchas otras cosas, como por ejemplo ir en bicicleta, se aprende pensando o yendo en bicicleta, es decir, no es posible enseñar a pensar, uno aprende practicando, y con cierta moderación, es decir, es cierto, en las redes sociales, en internet está todo, la información, etc., pero más información no nos hace más informados, en ocasiones más información lo que nos hace es más desinformados, y creo que hay que enseñar y tenemos que aprender a vivir en un mundo en el cual hay interés en desinformarnos y en manipularnos y en hacer que hagamos cierto tipo de cosas, que votemos a unos, que votemos a otros. En la medida en que seamos competentes, mediáticos, competentes digitales, seremos capaces de escoger entre aquellas fuentes de información que nos intoxican y otras fuentes que no nos intoxican. Pero desde luego, imponiendo un poco de pausa. El otro día leía sobre slow education, como slow food, o slow life, como menos cantidad de cosas, más reflexivas, más despacio y más profundidad, no tanta superficialidad. Y creo que en la educación superior la tecnología ha contribuido a aumentar ese ritmo rápido en el que se hacen las cosas sin pensar y estamos saturando a nuestros estudiantes de trabajitos, de entregas de proyectos y de cosas que deberíamos replantearnos con mayor planificación entre profesores y mayor profundidad y menos cantidad, desde luego. Y luego para tener tiempo para pensar. Creo que el gran, o uno de los grandes, la gran víctima de esta sociedad acelerada es el tiempo para pensar. Pensarnos una cosa que ocurra solo a chispazos, hay chispazos, pero hay momentos, hay estados de ánimo y hay condiciones o contextos que ayudan a pensar. Y creo que nos los estamos haciendo desaparecer. Por ejemplo, pasear. No paseamos o no... Cuando vamos de un sitio a otro, vamos de un sitio a otro. Y normalmente nuestro cerebro funciona con lo que tenemos que hacer, lo siguiente, etc. Yo creo que no tenemos demasiados tiempos para pensar. Eso me preocupa. La universidad debería proporcionar ese tipo de espacios. Debería ser un entorno en el cual algunas cosas se deberían tomar con más calma, sobre todo aquellas importantes. Y debería ser un contexto en el cual quizá hacer menos y pensar más. O el hacer menos cosas y hacerlas con mayor profundidad y mayor conocimiento de causa. Menos horas de clase quizá y más horas de práctica cultural también. Y hacer campus más habitables y más agradables para vivir. Pero las fuerzas del mercado son las que son y hay que ser realistas. Pero no estaría mal una asignatura, y no estoy hablando de mindfulness en absoluto, en la que el profesor o los profesores y profesoras dedicaran tiempo a la reflexión, al debate y a la tranquilidad. Tenemos el currículum muy segmentado, los tiempos muy marcados. Ya puede estar ocurriendo la revolución intelectual más grande del mundo, diciendo que cuando es la hora, es la hora y se acabó, y fuera de la clase. Y creo que deberíamos replantearnos bastante esas maneras de trabajar.